Música Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino, yo soy el capi Y antes que nada amigos queremos agradecer Todo el apoyo que nos están brindando En las redes sociales y en el canal de youtube Por el temblor del martes 19 de septiembre Aquí en la ciudad de México Afortunadamente nuestras familias y nosotros Nos encontramos muy bien Pero lamentablemente mas personas Sufrieron demasiado con este temblor Tanto en la ciudad de México como en otros estados Así que queremos pedirles Que de favor, no se si puedan hacerlo Lo mínimo, aunque sea lo mínimo Puedan dar una pequeña donación Aquí abajo les dejaremos un link donde pueden ir a donar De una manera muy sencilla Así que amigos en este momento que Necesitamos de todos Podemos ayudar con nuestro pequeño gradito de arena Y que me dé el tema amigos Como han visto en el titulo de este video Hoy vamos a ver 3 regates muy básicos Para aquellos que quieran comenzar en este video de deporte Que es el fútbol Hicimos una pequeña encuesta en Twitter Y también estuvimos checando los comentarios De videos pasados Específicamente en el top 5 de regates Donde ustedes ponían que querían regates Más sencillos Regates un poquito más básicos Y de verdad que sean efectivos Así que es por eso Que el día de hoy les tenemos Esta increíble sección Y bueno amigos Sin tanta bulla Empecemos con este video Para el primer movimiento Lo que tenemos que hacer Es llevarnos al rival Simplemente moviendo el balón Hacia un lado Este movimiento tan común Tan popular Pero que a la vez De ser tan conocido El defensa ya conoce este movimiento Y por lo regular Siempre te la quita Pero para evitar esto Lo que vamos a hacer es En cuanto movamos el balón De un lado a otro Rápidamente con nuestro pie de apoyo Vamos a darle un toque En dirección a las piernas del rival Que seguramente no se va a esperar Y le vamos a hacer Un increíble y precioso túnel Este regate es muy popular Y bastante utilizado Por el crack Messi Así que si el astro argentino Puede llevarse a sus rivales ¿Por qué nosotros no? El primer y único tip Que tendremos para esta jugada Será la posición del cuerpo Y la vista Que le daremos a este movimiento Recuerden hacer Una pequeña finta De que vamos hacia un lado Pero enseguida Cambiaremos hacia el otro Con la pura posición del cuerpo De la siguiente manera No hace falta que exageres Mucho la jugada Pero hágala de manera creíble Para que el rival pueda caer Y así no lo podamos llevar De una manera muy sencilla Para el tercer y último movimiento El tip es hacer rápidamente La bicicleta hacia afuera Con nuestra pierna fuerte Para que el rival crea Que ya habremos terminado Nuestro regate Nuestra jugada Pero lo vamos a sorprender Con un cambio de dirección brusco Con la otra pierna Dejando atrás A nuestro rival Espero les haya servido De este increíble video Estos regates Recuerden apoyarnos Compartiendo este video Dándole like Y por supuesto Dejando acá abajo Su comentario De que les pareció Si les gustó Si no les gustó Si regates más difíciles O más básicos Comenten acá abajo Alguna jugada Lo que ustedes quieran Ya sea un truco de freestyle O de fútbol Y amigos Si eres nuevo en este canal Te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que seas uno de los primeros En ver estos increíbles videos Y bueno amigos Yo soy el Capi Yo soy el vecino Y nos vemos en un próximo video Bye Bye Gracias.